Al jueves 15 de octubre, el país registra 1,372 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 325 son por nexo epidemiológico y 1,040 por laboratorio, lo que suma un total de 93,152 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 44,811 mujeres y 48,341 hombres, de los cuales 77,598 son costarricenses y 15,554 son extranjeros. Por edad son 79,114 adultos, 6,311 adultos mayores y 7,642 menores de edad, 85 están en investigación. Se contabilizan 3,576 personas recuperadas, para un total de 57,731. 536 personas se encuentran hospitalizadas, 206 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 88 años. Hoy se reportan 25 lamentables fallecimientos, 11 hombres y 14 mujeres, con un rango de edad de 9 a 96 años. La muerte de dos menores se suma a la lista de fallecidos. El primero se trata de un niño de 9 años que presentaba múltiples padecimientos y el otro es un caso de reporte postmortem de un menor de 12 años quien falleció en su casa de habitación. En total se contabilizan 1,159 decesos por el virus, 437 mujeres y 722 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad son 386 adultos, 771 adultos mayores y dos menores de edad.